Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando rica-cha rica-cha, 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 así llaman en marcha el cha-cha-cha Rica-cha, 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 jungle chisputa Cuando llego yo a la fiesta Las nenas se me alborotan Dicen que yo soy candela Dicen que yo soy el diablo Y no es verdad Alardoso ¿Cómo? ¿Eso es conmigo? Alardoso Pero si a mí lo que me gusta No te bañes en el malecón Porque en el agua hay un figurón María Teresa comió jamón Con queso blanco y tomó bebida Quiso bañarse en el malecón Por atrevida perdió la vida Ay, por tu vidita Tremenda mulata Alardosa Bueno mi negro Aquí estoy ¿Y qué? Alardosa Bueno en este momento lo único que me hace falta Es que tú mantengas tu latón con tapa mi amor Alardosa Alardosa Atrévete para que veas Muchachos Alardosa Yo sé que cada cual con los su Cada cual con los su Por eso yo tengo lomi Alardosa Ni te atrevas Porque te voy a Ya tú sabes Alardosa 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 Gracias por ver el video